Arda Guler y su futuro. Mucho que analizar. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Diatube en el cual vamos a hablar de Arda Guler y su futuro, su situación en el Real Madrid que, desde nuestro punto de vista, qué decisión debería tomar el club y, de alguna manera, cómo estamos viendo estos primeros meses competitivos, entre comillas, de Arda Guler en el Real Madrid Antes de nada, muy importante, ya sabéis, hemos superado los 35.000 suscriptores pues ahora vamos a por la meta de los 40.000 suscriptores Así que, para llegar, necesitamos tu suscripción, que es gratuita y como madridista apoyarías este canal Así que, si no estás suscrito, ya sabéis que distintos vídeos lo voy diciendo pues apóyanos y suscríbete que harás que sigamos creciendo y pisando fuerte dentro de todo lo que tiene que ver con la actualidad del Real Madrid Ahora sí, vamos a hablar de Arda porque, bueno, después del derbi y viendo que estuvo calentando que Carlos Ancelotti lo estuvo calentando, pues a poco que os paséis por las redes sociales o, bueno, directamente que os paséis por cualquier vídeo que tenga que ver con Arda Guler en este canal la verdad es que, tanto en las últimas horas como días anteriores sí que se está respirando una tensión en el madridismo en cierto madridismo porque, obviamente, pues al final yo percibo lo que percibo a lo mejor tú como madridista percibas algo completamente diferente a mí pero sí que yo tengo la sensación de que, por una parte hay gente que está con, pues eso, cierto punto de ansiedad porque a Ancelotti no le está dando mucha bola no le está dando mucho protagonismo en ese punto de paciencia que comentó en una de las últimas ruedas de prensa pues la gente, digamos, que ya está un poquito cansada lo que quieren es que apuesten ya por Turquito Mío pues es verdad que estamos viendo cierta desesperación, ¿no? Con respecto al futuro, yo voy a dar mi punto de vista como digo, quiero el tuyo en el cajón de comentarios que me digas qué debe hacer el Real Madrid con Arda Guler para mí, la verdad, es que siendo un tema que a lo mejor tiene su complejidad yo creo que es un tema, en realidad, bastante sencillo de definir o sea, más allá de que Ancelotti sea el entrenador del Real Madrid hasta 2026, que tiene contrato más allá de que hay que respetar, pues, la tomadura de decisiones y la evolución en dichas decisiones que va tomando Ancelotti al final, Arda, para mí, es un fichaje de club que está por encima del propio entrenador y diréis, es contradictorio porque es el entrenador el que tiene que apostar por él sí, pero la realidad es que Arda solo tiene 18 años y que tiene un contrato largo con el Real Madrid por lo cual, a mí, por una parte, tengo vuestra prisa la de que muchos tenéis, la de que queremos ver a Turquito mío queremos verle jugar, queremos verle reventarla en el Real Madrid queremos que tenga más protagonismo o incluso en el derbi, por qué me metes antes a Ceballos que Arda quiero decir, este tipo de cosas yo también estoy con vosotros y empatizo muchísimo con vosotros los que pensáis de esa manera pero por otra parte yo tengo la garantía, entre comillas y la sensación, sobre todo de que al final es un fichaje made in club, made in Real Madrid y que es un jugador tremendamente joven y que creo que al final su talento se va a imponer a que Ancelotti haya sido tremendamente conservador con él yo entiendo que ha tenido una lesión importante yo entiendo que es un jugador que haya tenido su proceso mental entiendo que necesite su periodo de adaptación y entiendo que tenga que competir poco a poco pero es verdad que se han dado contextos pequeños en los cuales creo que se podría haber dado algo más de protagonismo con más minutos y no hubiera pasado absolutamente nada porque tal y como hemos dicho anteriormente quizá 10 minutos por ejemplo en el derbi o 15 más el descuento ante el Atlético de Madrid sean más importantes de cara a la madurez del propio futbolista joven que jugar con todo mi respeto 90 minutos ante el Granada por poner un ejemplo quiero decir que al final este perfil de partido te puede curtir muchísimo y si Arda a lo mejor está para jugar ese partido 15 minutos pues Ancelotti ponlo obligate a ti mismo porque es un jugador que por cuota de talento y capacidad sabemos que tiene algo muy especial en las piernas por eso insisto 10 minutos de Arda ante el Atlético de Madrid porque ha sido el último gran partido que ha habido quizá lo hubieran enganchado más con la dinámica del equipo yo estoy muy tranquilo y no estoy en la línea de que haya que cederlo creo que no hay nada mejor para Arda que estar dentro de una estructura tan profesionalizada e importante como el Real Madrid y además teniendo en cuenta que por ejemplo la próxima temporada muy probablemente Luka Modric no va a continuar en el Real Madrid el Madrid va a necesitar un jugador digamos que entienda el fútbol fácil que tenga un gran pie a la hora de generar y construir y Arda sin ser ese tipo de jugador tipo Modric es un jugador que te mejora todo lo que tiene que ver desde centro del campo para adelante esa es una de sus grandes virtudes va a ir encontrando espacios los espacios yo estoy convencido que los va a encontrar de manera natural y que en ese proceso que yo estoy viendo realmente bastante formativo de Ancelotti con él al final Ancelotti se va a obligar a sí mismo porque el club al final ha hecho una apuesta pues ciertamente potente por no decirlo de un futbolista que además tiene un mercado emergente muy fuerte como es el mercado turco que es un mercado en Europa que tiene su importancia y esperan muchísimo de Arda y más allá de presiones de Turquía o no presiones que la ha sabido evidentemente a poco que te pases por este canal ves como está la afición turca con Arda Guller yo creo que el Real Madrid lo tiene muy claro y sabe que al final va a triunfar y el proceso se acelera más o menos en medida de que Ancelotti es más o menos conservador pero que el camino del éxito creo que el club lo tiene muy claro con Arda y saben que finalmente va a triunfar en el Real Madrid si fuera un entrenador tipo Xavi Alonso que creo que hace una apuesta con los jóvenes realmente diferente por lo que le hemos visto por ser un trabajador de cantera tanto en el Sanse como en el propio Real Madrid yo creo que por Arda Guller por ejemplo apostaría antes pero al tener un entrenador con un perfil y un currículum más vasto un currículum digamos ganador porque Ancelotti ha tenido un currículum ganador pues creo que es un método al ser un entrenador con más edad un método más regulado por decirlo de alguna manera que yo no comparto yo soy más de un método donde el entrenador apueste realmente por los jóvenes Ancelotti se encontró con los jóvenes en un momento dado él apostó por Beli Hazard pero no eran competitivos tuvo que apostar por Rodrigo y Vinicius porque si eran competitivos para acompañar a Benzema pero su idea principal en su primera campaña en su segunda etapa era Bale Hazard y Benzema sus primeros 2-3-11 fueron por ahí pero los jóvenes tiraron la puerta y se obligó a Ancelotti a poner a estos jóvenes en un momento determinado con otros matices él sabe que va a tener que poner a Arda Guller y que va a tirar la puerta porque su calidad al igual que Vinicius y Rodrigo demostraron que tienen nivel Real Madrid estoy convencido de Cardaguller tiene nivel Real Madrid y además es un futbolista que es polivalente puede jugar en varias posiciones más como interior más como media punta más como extremo derecho jugador entre líneas creo que puede encontrar distintos mapas de calor que le hagan encontrar su ubicación en el Real Madrid por ejemplo Vinicius es un jugador que es puramente extremo izquierdo y que de ahí no lo puedes mover eso a Vinicius en un momento dado le podía limitar a la hora de encontrar su sitio que al final lo encontró porque es buenísimo y se dio el contexto para que Ancelotti sobre todo más que Zidane fuera el que apostara finalmente por él pero en el caso de Arda Guller va a encontrar su espacio también porque es muy versátil posicionalmente y si en un momento determinado no encuentra su hueco de extremo derecho lo puede encontrar de interior o como digo de media punta sin algún esquema Ancelotti encuentra ese perfil de jugador o sea que desde aquí quiero enviar un mensaje por una parte de que sí tengo ganas de que Arda la pete en el Real Madrid y sí soy fan absoluto de Arda Guller y que creo que Ancelotti está siendo lento con los pasos pero bueno entiendo que el staff pues al final mide los pasos con ese punto conservador que siempre ha tenido Ancelotti que un entrenador más joven podría apostar por él antes y más pero que tarde o temprano Arda va a ser un jugador que va a demostrar claramente su nivel Real Madrid desde el principio aquí en Madridismo al día hemos apostado por él y este vídeo es para confirmar que seguimos apostando por el bueno de Arda que el proceso está siendo más lento quizá de lo que nos hubiera gustado que Ancelotti en sus apuestas por los jóvenes a veces se marca un parapeto y le gusta ir muy despacio digamos con los pies pues tranquilo sin tampoco dar un paso más adelante y en eso como digo es un entrenador distinto a otros entrenadores más jóvenes pero tenemos que tener ese punto también de paciencia porque al final pues bueno creo que se dará el contexto el don de la obicuidad llamémoslo como lo queramos llamar se dará la situación que en el momento que Arda tenga dos partidos consecutivos de jugar va a ser un jugador habitual en las dinámicas del once del Real Madrid no digo titular en plan titular indiscutible no estoy vendiendo eso digo un jugador con una dinámica continua es decir tipo actualmente pongamos un ejemplo claro Brian Díaz que es un jugador que ya después de haber estado pues absolutamente marginado en el banquillo por parte de Ancelotti en un momento determinado tuvo que apostar por él lo necesitó lo puso y ya para Ancelotti Brian Díaz es un jugador que es subjugador 12-13 en el equipo después de Rodrigo Vinicius pues ahí está Brian José Lutal que son esos jugadores que te pueden resolver desde el banquillo o en un momento dado dar muchísimo de titular ese es el rol para que nos entendamos que espero de Arda Guller de cara a estos próximos meses en el Real Madrid ojalá que sí yo creo que sí lo veremos en esta misma temporada así que nada si eres fan de Arda Guller y te apetece dejar tu comentario en modo fan déjamela aquí en el cajón de comentarios tu punto de vista al respecto de Arda como lo ves piensas que va a tener más entrada y que Ancelotti al final le va a dar más protagonismo del que le está dando pensáis que necesita una cesión y salir del Real Madrid que el Real Madrid ahora mismo no es su sitio pensáis incluso a lo mejor que no tiene nivel Real Madrid que el Real Madrid debería venderlo que algún comentario gracias a Dios muy pocos he visto en este sentido sea como sea me lo dejáis todo en el cajón de comentarios desde el respeto y nos vemos en el próximo vídeo del canal chao chao